Hay gente nueva, así que chicos, en principio agradezcamosle a Fede por abrirnos la puerta de su casa. No, ¿por qué? Aún mucho bajamos a abrirnos la puerta de su mente, pero la verdad que esto que vamos a hacer ahora a mí me abrió la cabeza, me mostró otro mundo y junto a Fede lo queremos compartir y bueno, así como nos pasó a nosotros, que vean que hay otras posibilidades, más allá de lo que venimos aprendiendo en nuestras familias. Y ahora empiezo a explicar un poco el juego. ¿Quiénes son las primeras veces que juegan? Muchos, Fede. ¿Y cómo llegaron acá? ¿Qué nos motivó a venir hoy? Por Fede. ¿Y qué les dijo Fede para venir hoy a jugar un juego de mesa? Que es raro, ¿no? Todos adultos somos acá. Fede puede decir, mira, ven a tomar mate y yo voy a ir. Además puso el condimento de Cashflow, que lo conocía de nombre por libros de Kiyosaki. Así que bueno, doble atractivo. ¿Alguno no leyó ningún libro, nada de Kiyosaki? Sí. Bien. El libro que a mí me cambió la vida fue este, Padre Rico, Padre Pobre. Ya todos en algún momento lo habrán escuchado, lo habrán visto. Y a raíz de ahí hay un seguidilla de, no Robert, sino también Napoleon Hill, Juren Clarich, un montón de gente que cada uno tendrá los suyos. Explico el juego. Lo principal, el tablero está acá, no lo... si quieren verlo. La meta del juego, lo principal, es cumplir sus sueños, chicos. Esto porque lo que vamos a jugar acá, esto es un simulador de la vida real, lo que vamos a jugar acá es la vida real en un juego ahí. Entonces lo que tienen que saber por qué van a hacer algo diferente todos los días es por un sueño, es por algo que a ustedes los motiven, que realmente piensen que un deseo, algo que los motive para seguir adelante y hacer algo diferente. Entonces esa es la meta principal, llegar a sus sueños. Y según Robert Kiyosaki, ¿cómo se llega a sus sueños? Bueno, de la manera de este juego, que es teniendo ingresos pasivos. ¿Está bien? Explico un poquito más acá. Él habla que el juego se juega acá, además de ahí. Esto lo hizo ahí. Esto es un estado financiero. Todos tenemos uno de estos. Los ingresos, acá están los ingresos, los gastos, los activos y los pasivos. Y él dice, lo más activo es lo que te ingresa dinero a tu bolsillo. Y pasivo es lo que te saca dinero. Y como salimos, un poco más, vas a cortarlo, ¿no, Fede? Si va en tilde ahí. Entonces, para comprar tu sueño, lo que tienes que hacer es salir de la carrera de la rata. De esto que venimos girando, girando, girando. Y dice que salimos cuando somos libres financieramente. ¿Cuándo somos libres financieramente? Cuando con nuestros ingresos de acá arriba, pasivos, ingresos de nuestros negocios que hagamos, de nuestras bienes raíces o otros negocios de ahí, superan el total de los gastos. ¿Está bien? Eso es ser libre financieramente. Ser libre financieramente no es ser multimillonario, puede ser también, pero lo primero es cuando tus ingresos pasivos, que no dependen de tu esfuerzo, son mayores a tus gastos. Y bueno, ¿cómo salimos? Comprando negocios, oportunidades. Y eso es lo que te da el juego. Te da esa velocidad, te da esa rapidez y te despierta para ver otras oportunidades que no se ven en el día a día. Perdón, está la cámara ahí, ¿no? Y después, bueno, como decía, se juega acá. Se va girando ahí. El tablero tiene diferentes casilleros. Tiene oportunidades pequeñas, oportunidades grandes. Entonces, esas oportunidades de ahí no son novedades más, los pueden dejar. Pasan, cada vez que pasan por el día de sueldo, se cobran un sueldo. En la tarjeta de mercado, esa la conocemos todos acá en Argentina, lo que pasa en el mercado nos afecta a todos. Nos afecta a todos. Creo que vivimos hace poco una tarjeta de mercado bastante importante. ¿Alguien ganó con esa tarjeta de mercado que pasó ahora? ¿Alguien? Bien, Pedro. Pues la realidad es que muchos de acá perdimos con esa tarjeta, pero en este juego, si uno estaba preparado, podrías haber ganado mucho, mucho dinero. Eso la verdad que era así. Y en un día, yo no estoy mucho en la bolsa, pero el lunes, que el dólar llegó a, creo que 70, ¿no? El lunes llegó a 70, después bajó. Por ejemplo, ese día en la bolsa estaban pagando el 500% para una caución que es prestarle dinero a los agentes de bolsa. En un día. O sea, 500% anual dividido los tiempos que vos quieras. Entonces, sí había oportunidades. Pero uno, al estar en laboraje en el día a día, de ir a trabajar, de hacer esto, no lo ve eso. Entonces, se ve muy afectado por todas estas tarjetas de mercado. Y después, dice que no importa cuál es tu profesión, por eso acá las profesiones son al azar, que uno puede salir de la carrera de la rata más allá de lo que esté haciendo en el día a día. Estoy viendo si me falta algo más. No, en realidad hay que jugar. Hay que jugar y ir viendo. La primera parte es salir de la carrera de la rata teniendo ingresos pasivos. La segunda parte es comprar tu sueño. ¿Algo más querés que explique, Fede? Sí, sí, quedó claro el objetivo del juego. Hay dos partes acá en el tablero. No tengo el tablero grande para mostrar. La parte de acá, la de afuera, es la vía rápida, cuando uno ya sale de la carrera de la rata, que ahí compras tu sueño. Y la parte de acá, donde uno va girando, pasas por sueldo, tenés caprichos, o sea, caprichos de vacaciones, no sé, comprar un auto, salir a cenar, lo que sea, son obligatorias para la persona que toca. Y ahí cuando salís, tenés que juntar negocios, juntar... Bueno, no voy a decir las tarjetas de oportunidad, tienen que ir viéndola. Cuando llegás al total de tus gastos o los superás, ahí salís de la carrera de la rata. Eso es libre financieramente para hacer lo que realmente quieras. ¿Cómo comienza el juego? Estamos todos arrancando de ahí. Bueno, se tira los dados. ¿Algún punto en particular? Sí, acá, donde dice la partida. Se tira los dados, se va girando. Sueldo, se va girando, van pasando, cada vez que pasan por sueldo, se anotan acá, abajo, acá, perdón. Acá abajo dice el flujo de efectivo mensual. Entonces, arriba van a tener un ingreso, de acuerdo a la profesión. Entonces, está el doctor, está el camionero, está la maestra, eso va a depender, depende del estilo de vida que vos tengas, va a ser más alto o más bajo. ¿Los roles cómo se eligen? Es al azar, es al azar, es al azar eso. Entonces, lo primero, acá vas a tener tu sueldo que es activo, es por tu esfuerzo, ¿está bien? Y después acá tenés todos tus gastos. Y el sueldo menos los gastos, te da lo que vos te queda libre todos los meses. Con eso que vos te queda libre, en otra planilla que tenés ahí, es como tu home banking, vas sumando y vas teniendo tu ahorro. Y con eso ahorro, compras negocios pequeños, grandes, caprichos, todo eso. Y, ¿auna pregunta? ¿Hay algún ganador? Es que es el juego, el gana el que llega, es el que llega a comprar su sueño. El que primero llega. El que primero llega, sí. Pero hay dos etapas. La primera etapa es salir de la carrera rata. Porque es que una no compite con la carrera rata. El juego y esto del compartir que usted dice después es, ¿qué se lleva en cada uno con la experiencia que está viviendo en este momento? Porque dado que es un simulacro en nuestra vida real, es, ¿cómo me siento yo cuando llego a una oportunidad de negocio? ¿Puedo invertir? ¿Tengo dudas para poner la plata? ¿Eso es como la emoción o qué tan fácil puedes tomar una decisión o no? ¿Por qué momento tomas una oportunidad o no? Entonces, ¿esto es como después compartir y meditar internamente y después en equipo? ¿Qué le fue pasando en el juego? Lo vas a jugar 200 veces y las 200 veces va a ser diferente depende de lo que esté pasando en ese momento particular. Este juego de hoy está buenísimo porque hemos pasado todo por un momento muy raro de mercado. Entonces, va a estar bueno este juego. Por lo menos para mí va a estar bueno. Lo interesante de esto es algo que dijo él, que es que generalmente nosotros, o hasta que no nos metemos mucho en esto, sentimos que no tenemos oportunidades para invertir. La realidad es que uno va a laborar generalmente, o trabaja en relación de dependencia, o tiene su propio negocio o lo que sea, y nos cuesta ver que hay otras oportunidades. Por ahí, el meterse en esto es darse cuenta que todo el tiempo tenemos oportunidades. El tema es como cada uno lo da. Es estar abierto. Hoy justo anoté un par de frases que estaba leído en un libro que dice cuando modificás tu contexto o pensamiento para linearlo con tus objetivos, lo invisible se hace visible. Después puse otra que era deja que tus sueños y tu estilo de vida determine tu ingreso y no al revés. Y ahí, esa es muy impactante porque por más que yo haya jugado hace 10 años que no hemos jugado antes de juego, y esa frase me cayó ahora porque si uno está... es el que yo sé que habla de dos cuadrantes. Empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. Si estás de este lado, vos es el sueño de otro el que estás haciendo. No estás trabajando para tus propios sueños. Y si estás de este lado, vos controlas tus sueños. Eso está... Y a ver, un dueño de negocio lo que hace es crea cosas para poder cumplir sus sueños. Un inversionista invierte en este de acá. Pero acá, estos dos trabajan, ya sea en forma autoempleado, que ponen todo su tiempo, máximo 8 o 12 horas al día, más de eso, cuánto más puede estar. Después se terminan saturando. Y el empleado trabaja para este. O para este también. Pero lo importante es pensar en este cuadrante. ¿Y uno tiende a hacer en el juego, con la experiencia de ustedes, lo que uno querría hacer o lo que uno desearía hacer? Porque yo me puedo poner en un personaje y digo, bueno, invierto todo lo que sé yo y capaz que después... Sí. ¿Qué es la experiencia que ha dado? ¿Jugarlo hoy? Al final de hoy, cuando ya empezamos a salir y llegan las empanadas, ahí vamos a hacer una especie de los que nunca jugaron, nos cuenten qué les pasa. ¿Está bien? Y es como un vicio. Pero la realidad es que uno empieza a ver oportunidades que antes no las veía. No le voy a decir más nada porque si no empiezo a contar las tarjetas, juéguenlo. Cualquier duda... A ver, yo me voy a juntar a jugar a alguna de estas mesas, pero me llaman o lo llaman a Fede. Ahora los vamos a dividir para que no sean todos nuevos y que siempre haya alguien que sepa en la mesa y pueda ayudarlos. pero algunas cosas importantes que las repito porque están un poco... Es la segunda vez que estoy entre la cámara así que me pone nervioso eso. ¿Puedo hacer una cosa más? Dale, sí, sí, sí. Que no está ni bien ni mal estar en el lado derecho o izquierdo del cuadrado. No, ninguno, ¿eh? Me sale el coach, pero... Cada uno... Por ahí estamos todos acá. Alguien quiere algo más de lo que hoy tenemos. Entonces, esto es una práctica para abrir la mente. Entonces, como, ¿qué posibilidades hay que no las estoy viendo? Exactamente. O capaz comenzando con otro y me cae la ficha. Todo es eso. O capaz se quieren ir y le pisen a Fede y se van. No hay ningún problema eso también puede pasar. La pena es que... La pena es que ya... La pena es que ya jugó te fuiste que llorando los dos minutos. Y ahora está acá conmigo. No, me trataba con vos. Está bien. Pero también está conmigo te fuiste llorando. Deciste llorar vos, ¿no? Repito un par de cosas importantes. Voy a diferenciar algo que se llama ganancia de capital de ingresos pasivos. Ganancia de capital te va a dar que vos tengas más en el bolsillo. ¿Está bien? Ingresos pasivos te va a dejar salir de la carrera de la rata. Porque, ¿qué pasa? La ganancia de capital vos podés tener mucha plata en el banco. Pero siempre tenés que estar generándola. Con los ingresos pasivos hiciste bien las cosas una vez. Te puede llevar tu tiempo para hacer eso bien. Y después te genera todo el tiempo. Acá hay muchos que ya están practicando eso en temas de internet. Después otros tenemos negocios que esperemos que también sean ingresas pasivos y te da libertad. al tener eso ¿qué pasa? Si tus ingresos pasivos son superiores a tus gastos ahí se te da libertad de hacer lo que vos quieras. ¿Está bien? Eso es el primer objetivo. Lo que tienen que buscar son ingresos pasivos. Y después, bueno, juguemos si vayan viendo y vamos otras dos tarjetas que hay acá es, bueno, el despedido. Caes en despedido bueno, hasta que consigues otro trabajo tenés que pagar los gastos. No estás muerto, estás despedido. Podés seguir jugando, salen tarjetas, tenés plata, lo que sea. La otra tarjeta es el bebé. Máximo en el juego 3 en la vida real hagan lo que quieran pero en el juego 3 porque financiamente parece que no está tan bueno. ¿Y qué más? Ah, donación. El que quiera que cae en la casilla naranja puede donar el 10% de su ingreso total, o sea, el de acá arriba y los próximos 3 turnos tiran con 3 dados, o sea, giran más rápido. ¿Y qué más? Bueno, pueden jugar... ¿Eso no lo entendí? Si vos donás... Acá vamos a jugar primero con 2 dados, vamos a ir tirando. Si vos donás el 10% de tu ingreso total tenés 3 próximos turnos con 3 dados. Entonces girás más rápido, pasás más rápido por sueldo, más oportunidades. ¿Alguna otra pregunta? O arrancamos y vamos viendo. ¿Qué curiosidad tiene que estar ahí? No, eso va muy bien. No quiero decir más nada. Listo. Chau.